Muy buenas, estamos en la provincia de Cáceres... ...donde revisamos más de 600 kilómetros de líneas eléctricas... ...y os vamos a contar cómo lo hacemos... ...con un sistema de inspección diferente, venid. El helicóptero va a recorrer 600 kilómetros de línea... ...vamos a hacer una radiografía en 3D de toda la red... ...para poder evitar cualquier posible avería... ...llámese ya un punto caliente, una falta de aislamiento... ...un conductor que está demasiado cerca de un árbol... ...un árbol que tiene caída sobre el conductor. Es una cámara multiespectral... ...como podemos ver aquí diferentes lentes... ...que va apoyado con un láser Riegel de última generación... ...sabe todo lo que está en el entorno de este sistema. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigo? ¡Has pasadas! Gracias al trabajo que realizan nuestros compañeros desde aquí... ...podemos cuidar la vegetación de los alrededores... ...prevenir incendios... ...y mejorar la calidad de servicio.